Caminando Yo veo tu cara entre la gente desesperada Esta tarde me regala un sol naranja para pensar Y es tan lindo recordar Y volver a pasar Mil veces sobre el corazón Y hablarle de vos Caminando veo tu cara entre la gente desesperada Esta tarde me regala un sol naranja para pensar Y es tan lindo recordar Es tan lindo recordar Y volver a pasar Mil veces sobre el corazón Y hablarle de vos 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 Gracias.